adulto mayor resultó con lesiones después que lo embistiera camión del vive bus en la bolívar y octava de la colonia centro con lesiones de consideración resultó el señor jose de 60 años de edad al arrollarlo camión del vive bus con el número económico de 044 para médicos de urge brindaron los primeros auxilios y para luego trasladarlo al hospital central para su atención médica agentes de habilidad tomaron nota del accidente y desviaron de la ruta al vive bus hasta la estación que está en la independencia y bolívar